Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios, maravilloso se ve Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Poderoso es nuestro Dios Él viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Música Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Música Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María El consejo de María El consejo de María Mi fe mía yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María Háganlo que el desprita El consejo de María El consejo de María Háganlo que el desprita Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti, María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Muy bien Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Música Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, 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 te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado, junto a ti, yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue por ti, te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta orgullo Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Marias, Marias, Marias En Dios Marias, 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 Marias Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es Escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Y ha venido América Ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti Virgen María Música Y esto es para ti Virgen María Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, con este gran dolor Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús Música la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi salvador, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi salvador. No hay palabras que puedan expresar, oh mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz, mi Jesús, no hay palabras que puedan expresar, oh mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz, mi Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi salvador, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi salvador. Música Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Música Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar, Música Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz, Música Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú, Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Desde que voy, junto a ti, junto a ti, mis ojos se han secado por completo, desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llora, Música Yo solo en esta vida, tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música 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 En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado, y como la tan humilde, por eso fue coronada, aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada, fue coronada. María, María fue coronada, María, María fue coronada, María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. Música En el capítulo doce, en el capítulo doce, del libro del apocalipsis, se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada, envuelta hasta por el sol, en la luna está parada, coronada en su cabeza, y es María, la humilde esclava, coronada en su cabeza. Y es María, María, María fue coronada en su cabeza, y es María, la humilde esclava, fue coronada. María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. En el capítulo doce, del libro del apocalipsis, se encuentra una mujer, por los ángeles rodeados, que envuelta hasta por el sol, en la luna está parada, coronada en su cabeza, y es María, la humilde esclava, coronada en su cabeza. María, María fue coronada en su cabeza, y es María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. María, María fue coronada, María, María fue coronada. María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. María, María fue coronada. Música Đặt bản chân về lối mòn thùa bé Quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đất lạ quê người Nghĩ xuân ơi tiếng lầy kiêu thổn thức Mắt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê nghèo Hà tịnh ơi Từ bao đời ấn tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạ hạt Câu vĩ dòng rộng rộng lại thương Về hương sơn nắng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ ánh cát trắng bọc chân cha Về kỳ ánh cát trắng bọc chân cha Đặt bán chân về lối mòn thùa bế Quê mẹ ơi nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đắt lạ quê nghèo Nghi xuân ô tiếng lầy kiêu thổn thức Mắt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng linh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê nghèo Hà tịnh ơi Từ bao đời ấn tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lá hát Câu dĩ dòng dòng rồi lại thương Về hương sơn nắng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ ánh cát trắng bọc chân cha Hà tịnh ơi Từ bao đời ấn tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lá hát Câu dĩ dòng dòng rồi lại thương Về hương sơn nắng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ ánh cát trắng bọc chân cha Hà tịnh ơi Hà tịnh ơi Quê mẹ ơi Nghe câu hò vị dòng Mà sốn sáng níu bước Mạnh hồn quê Hà tịnh ơi Hà tịnh ơi Hà tịnh ơi No, 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 no No, 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 no Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita A todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos Cantando Cantando hermanos Cantando Cantando hermanos Cantando como corderos de la mana Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita A todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así, así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Morado de Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu salvo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle, deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar, dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Hagan lo que le despida El consejo de María Hagan lo que le despida El consejo de María Hagan lo que le despida El consejo de María Hagan lo que le despida En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María Hagan lo que le despida El consejo de María Háganlo que Él les diga El consejo de María Háganlo que Él les diga Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos Sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gustas tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gustas tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gustas tanto A la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gustas tanto A la paraíso bailando Música Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba ve, con la mano abajo ve, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Música Cumbia Para ti, María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, hoy quiero cantarte Jesús Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas está aquí Está ameado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Si está aquí, está ameado, está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esa orgullo Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Y es Escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ante ti estoy con este gran dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Alabanza, oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti, mi alabanza, oh Señor, mi santo amor No hay calabras que te van expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi, indigno pecador Me diste tu amor, hago morir en la cruz, mi Jesús No hay calabras que te van expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi, indigno pecador Me diste tu amor, hago morir en la cruz, mi Jesús A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti, mi alabanza, oh Señor, mi santo amor A ti, mi alabanza, oh Señor, mi santo amor Música Música Andando de tu mano Desde que voy, la tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, desde que voy, la noche más oscura tiene luz Música Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo Música El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor Música 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 En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y con una tan humildad Por eso fue coronada Aunque algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque algunos les moleste María fue coronada Y aunque algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María socoronada En el capítulo doce del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María socoronada Por los ángeles del cielo, María socoronada Fue coronada María, María socoronada Por los ángeles del cielo, María socoronada En el capítulo doce del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Coronada en su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María socoronada Por los ángeles del cielo, María socoronada Fue coronada María, María socoronada Por los ángeles del cielo, María socoronada Fue coronada María, María socoronada Por los ángeles del cielo, María socoronada Fue coronada mi madre, María socoronada La madre de mi señor, María socoronada Fue coronada María, María socoronada Por los ángeles del cielo María coronada Fue coronada mi madre